¿Qué onda gente de YouTube? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Yo soy Emanuel y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como ven en el título, me gusta estar aburrida acá en casa y le digo, justo entró Whatsapp ahí, le digo, está, voy a ver. Y justo se oyó que un amigo estaba en línea ahí, conectado en Whatsapp, y le digo, bueno, una bromeita, hasta le salió una bromeita ahí. Y bueno, pensé que no me iba a bajar a subirla, pero bueno, hablábamos de ese y tal, le dije que me tocó una broma y ese me dijo que la subiera y bueno, así que no se olviden de darle like, comentar ahí si es posible, sí, muchas gracias. Y bueno, la verdad que es un permiso, una idea nueva, es una broma hoy en mi canal, en este canal hermoso. Y bueno, así que, muchas gracias a todos, y no te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita, porque ahí te van a llegar las notificaciones que subo cuando subo video. Y muchas gracias a todos. Andá, tarau, criterio de la verdad, me re asustaste. ¿Pero qué tal, pedo? Vos me llegás hoy, pues yo tuve, tarau, y vamos a pelear en serio, ¿no? Mongólico, me decís que mataste a uno, que le quebraste una batalla, y yo preocupado. Andá, cagamos, fíjate, joder, no tenés más tiempo, vos no. ¿Pero qué tal, pedo? Y justo, digo, está, digo, y justo, y estaba así, y estaba ahí, y te digo, ¿qué puedo hacer? Estaba aburrido así, tan amante, digo, ¿qué puedo hacer? Y justo, entro así a WhatsApp, digo, es una broma de alguien, pero, por WhatsApp, digo, está, es la que me queda, Gonzalo, y justo te vi el niño, digo, está, esta es la que me queda. Ah, tarau, cucho, nada, es toda broma, es toda broma, tranqui, tranqui. Ah, no, yo soy, yo soy un santo. Eh, audio mudo, me mandaste, Gonz, audio mudo. Ah, no, yo soy, 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 yo Gracias por ver el video.